La cultura, el entretenimiento, la información y nuestra gente están aquí en Televilla, imagen de todos. La Corporación Seco TV, el Hotel Zulaima y su canal Televilla les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y los invitamos a seguir creyendo en lo nuestro, en su canal Televilla y en su corporación Seco TV, que es la corporación de todos. Comunícate bien, comunícate en Masivos. 903, recuerda asadero y restaurante Mister Pollo con el mejor pollo. Panadería Yuyo te trae el mejor pan, los mejores postres, los mejores ponques y la mejor atención. La encuentras aquí en Panadería Yuyo, ubicados en la carrera octava número 907. Ven y danos el gusto y el placer de atenderte en Panadería Yuyo. Servicio a domicilio 360-91-42 Hotel Zulaima Disfruta de la comodidad, buen servicio y tranquilidad de pasar un nuevo día en uno de los mejores sitios del occidente de Risaralda. Hotel Zulaima Nuestras 12 confortables habitaciones, estilo rústico, con baño privado y televisión por cable, lo esperan, para que pase sus fines de semana y fechas especiales en el bello municipio de Apía. Hotel Zulaima Un tradicional descanso Reservaciones 360-9615 Celular 312-234-1375 Hotel Zulaima Bienvenidos al programa El Burrito de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Este es el programa de los niños de Celavilla Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero En Apía, Granero Frutería La Sesta Tiene para usted toda clase de frutas, verduras, granos, lácteos, puños campesinos Y eso sí, la mejor atención Aprovecha nuestros precios bajos Defendemos su canazo familiar Antonio Ruiz los atenderá con el mayor de los gustos Tenemos para ustedes el más eficiente servicio a domicilio Teléfono 360-9392 Granero Frutería La Sesta los espera La tecnología al servicio de Apía Cibernet, llamadas nacionales e internacionales a todos los destinos Internet banda ancha Sala de videojuegos Reparación de computadores Servicio de fotocopiadora Venta de insumos para su equipo Impresión digital de fotografía Instalamos internet en su casa Tenga la tecnología al alcance de sus manos Con Cibernet Apía Supermercado 1A Le ofrece un completo surtido en abarrotes, granos, licores Y una gran variedad de artículos para su hogar Y claro, en precios y calidad somos los primeros Rómulo Acevedo, propietario Servicio a domicilio al teléfono 360-9186 Supermercado 1A En la calle Matecaña Su mejor opción en economía y atención Funeraria El Divino Niño Muchos años al servicio de nuestra región Planes exequiales de velación sin límite de edad Cumplimos lo que prometemos Sea previsivo Afíliese ya a nuestros planes Tenemos sentido humano Estamos ubicados en la calle octava número 942 Teléfono 360-9906 Funeraria El Divino Niño Una mano amiga en momentos de dolor Comercializadora la novena es la que más barato vende en Apia Pintura, cemento, artículos para su hogar, tuberías Y todo para la construcción Compare precios y se dará cuenta que la novena no tiene competencia En la calle séptima número 856 Mario Calle los espera para atenderlo como usted se lo merece Teléfono 311-627-5042 Comercializadora la novena Somos los mejores sin duda alguna No tenemos competencia Pare en el crucero de Apia y dele gusto a su buen gusto En su panadería y cafetería Las Mañanitas Allí disfrute del mejor pan caliente a toda hora Y el único buñuelo de 200 pesos que encontrarán en el municipio de Apia Además pastelería y galletería Oscar Tavares le espera en el crucero para brindarles las delicias de su panadería y cafetería Las Mañanitas Con el sabor y ricura del mejor pan Super Pollo Apanado le ofrece el pollo más sabroso de Apia Consomé, pandejas, comidas rápidas y un sinfín de delicias para compartir en familia El sabor delicioso del pollo vive aquí en Super Pollo Apanado Aquí lo atendemos como usted se lo merece Servicio a domicilio al teléfono 3609-024 El pollo más delicioso de Apia está aquí Estamos ubicados en la calle Matecaña Super Pollo Apanado Televilla, el canal de los niños Le deseamos una feliz navidad Balcones lo espera para brindarle los momentos más agradables Compartiendo con familiares y amigos Venga al Centro Recreacional Balcones en Santuario Risaralda Aquí contamos con todo un mundo de servicios para el turista Restaurante con la más exquisita sazón de la región Varia oferta de platos Servicio de bar, juegos infantiles Juegos para adultos Y cómodos salones para eventos y reuniones O simplemente pensando en su descanso Desde Balcones aprecie las más hermosas panorámicas de Santuario y el Cerro Tatamá Estamos ubicados a un kilómetro en la vía a Buenos Aires Cuando piense en Santuario Risaralda No se olvide del Centro Recreacional Balcones Nuestro punto de encuentro Por fin en Apia el almacén que todos esperábamos El Cambalache con todo para el hogar Comedores, salas, colchones, camas y muchos artículos más nuevos y usados Aterrese de los precios tan bajos Sistema de separado a dos meses En la calle Jamarraya lo esperamos Y además le compramos y le cambiamos sus artículos usados Atendido por su propietario Recuerde, el Cambalache es el almacén que todos esperábamos Venga, visítenos ya La fonda típica Mi Ranchito en la Marina Es un sitio único e ideal para evocar el pasado Con la música más auténtica y hermosa Aquella música que cantaban nuestros padres y abuelos Tenemos para usted una amplia colección de música popular de antaño Con más de 20.000 hermosas canciones del ayer Aquí trabajamos con mucho amor y sin ánimo de lucro Y por eso nuestros precios en bebidas y licores Son los más bajos de la región Y no tienen competencia Fonda típica Mi Ranchito Atendida por su propietario Gersain Restrepo Quien los espera para atenderlos con mucho gusto Teléfono 311-340-8963 La cultura El entretenimiento La información Y nuestra gente Están aquí En Televilla Imagen de